La Fiesta de Día Va a haber DJs Con eso vas, con ese look Con ese look Muy bien, ¿te sientes segura? Sí Es una posición complicada en una semana complicada Has entrado muy fuerte, pero ahora que es decisivo Estás en la cuerda floja ¿Tienes miedo de lo que te vayan a decir los jueces? Pues miedo no O sea, me preocupa porque sí se me hizo una misión difícil Pero también los comentarios negativos creo que ayudan bastante ¿Quieres saber qué te van a decir los jueces? Sí Te invito a pasar Gracias Erika Uy, déjenme sacó el rosario No, Shannick Mira, yo creo que a lo largo de la temporada Hemos tenido distintas misiones Porque hay diferentes estilos, ¿no? Está el estilo romántico Que tal vez ese no lo hemos visto Pero está el estilo más rockero Más hipster, el extravagante Entonces hay que identificar cuál es el que realmente somos nosotros Entonces cuando tienes una misión de algo que realmente tal vez no es el 100% de tu personalidad Es más difícil Pero creo que todos los que estamos en la televisión Incluyéndote a ti Porque estás aquí Tenemos algo de extravagancia ¿Me explico? Incluso tal vez hay gente que tú ves con un traje y trae unos calcetines raros, ¿no? Y dices, órale, ¿qué onda con sus calcetines? Porque tiene ese toque de extravagancia Y entonces lo importante es que tú respetes lo que es tu esencia En este caso, creo que las prendas te van muy bien O sea, como lo combinaste Es una cosa como muy metálica Con el volumen en la parte superior Con lo que tú me habías comentado del cuerpo de pera La falda plisada Que te favorece muchísimo Ese largo Es un largo que la verdad te va muy bien Por lo que hemos platicado del tema de tus piernas Lo que no me encanta son los botines Ok Gracias Erika David Erika, fíjate que a mí me gusta lo que traes Pero hubiera sido perfecto para mi gusto Que en la parte de arriba te pusieras algo Que tuviera una textura quizás peluche o algo medio loco en negro Y te voy a explicar por qué Porque tienes estas botas que son espectaculares Estos botines que son de cristales Tienes la falda que es como un satinado metálico Que es otra textura La chamarra para mí ya se va a otra tercera textura Que es la plasticosa Entonces Y la cartera es como cuero O sea, se ve como un vinipiel Entonces Es una mezcla que no siento yo que logre una perfección Ok Para mí lo ideal hubiera sido que arriba Digo, te doy con un ejemplo en mi opinión Hubiera sido que lo de arriba hubiera sido algo extravagante Rarísimo En negro Que además normalmente en negro es como muy seguro para usar cosas súper locas Y este Y siento que hubiéramos logrado cerrar ese círculo Gracias Erika Ah, pero Oye No, no me gustó nada Ok Nada, caray Mira, te voy a decir Entiendo el concepto de lo De plata o de dorado ¿No? Entiendo Pero aquí parece como que buscaste todo lo metálico que tienes en tu casa Y te lo pusiste O sea, como que los botines no me van con la falda Con la chamarra Con los aretes Estos aretes de día Es un no profundo O sea Luego hay una regla que se dice Antes de las seis Ni brillos ni lentejuelas ¿No? Y a un evento de día con este tipo de Porque es un arete elevado aparentemente Y lo estás quemando con un look Que de pronto la chamarra es como muy sport ¿No? Porque es una chamarra sport Pero la falda es un poco más elegante Es más elevada Pero el botín Entonces Siento que lo veo demasiado desfasado tu concepto Y Y te voy a decir algo Erika O sea, honestamente creo que empezaste con el pie derecho Y esta semana a mí me has decepcionado terriblemente Yo creo en ti Creo en tu capacidad de estilo Porque por eso sigues aquí Y sé que tienes buen estilo Sin embargo Últimamente me has dado unas cosas chaférrimas Gracias Gracias Erika ¿Estás lista para conocer la calificación de los jueces? Sí, estoy lista ¿Listos? Ahora Gracias Seis de calificación Erika Faltan dos días aún Puedes mejorar O mínimo sorprender a los jueces ¿Va? A salir de esa zona Gracias 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 por ver el video.